También les comentamos que un hombre fue asesinado cuando salía de una fiesta en la ciudadela Sauces 1, al norte de Guayaquil. Veamos. Al parecer, sujetos que se movilizaban en una camioneta negra sin placas, llegaron hasta este punto de Sauces 1, al norte de Guayaquil, con un claro objetivo, matar a Cristian Acosta, que se encontraba en este vehículo con un acompañante, quien está herido. Han sido atentados al salir de una fiesta acá en el sector, producto de lo cual personas leales habían estado esperando en la parte exterior y proceden a hacer varias detonaciones con armas de fuego. Acosta, que falleció inmediatamente, tiene un antecedente por tráfico de drogas y un proceso abierto por asesinato. En el carro, la policía le encontró una pistola. Y se están ya realizando las investigaciones pertinentes, se ha realizado ya el levantamiento de los indicios con criminalística y se está realizando el levantamiento de información para poder determinar las posibles causas. Fueron recopilados más de 12 indicios balísticos, informó Adriana Peralta.